La gerente del Fondo de Adaptación, Raquel Garavito Chapaval, estuvo este jueves en el municipio de Gamarra, donde entregó dos sedes educativas, la Escuela Urbana Mixta Nº 1 y la Escuela Urbana Mixta San Antonio, que beneficiará a unos 300 estudiantes de la región. Con las mejores condiciones, estamos hablando que es una construcción segura, adaptable al cambio climático, con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, pero este compromiso que hemos tenido, no solo aquí en este municipio, se ha venido viendo a lo largo de todo el departamento. Tan solo en materia de educación, el Fondo de Adaptación ha invertido recursos para 15 instituciones educativas por un valor por encima de los 75 mil millones. Tan solo en los últimos nueve meses hemos entregado cinco sedes educativas. Hemos entregado en Pigiño del Carmen, en Plato, en San Zenón, en la zona bananera. La gerente recorrió las nuevas instalaciones educativas, acompañada por el alcalde de Gamarra, Diomar Claro Márquez, José Miguel Chacón, jefe de la oficina jurídica de la Secretaría de Educación del Cesar, los rectores de cada una de las sedes y la comunidad educativa del municipio. La inversión total en estas modernas construcciones fue de 4 mil 192 millones de pesos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.